Información en vivo desde la urbanización Primavera, exteriores de la casa del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien precisamente hoy cumple un mes de haberse dado a la fuga, y es que luego que la fiscal de la segunda fiscalía supraprovincial especializada y trabajado de activos, Luz Taquires, solicitara una orden judicial en el marco de las investigaciones del caso Puente Larata 3, que incluyen a Samir Villaverde, Karen López, Bruno Pacheco y el ex ministro Silva, la fiscalía y policía de la dirección de lavado de activos ha llegado hasta el domicilio de Juan Silva, que en términos legales pertenece a su todavía esposa Lola Sánchez Córdoba. Ahora, Nicolás, desde la madrugada se viene revisando minuciosamente cada ambiente de la vivienda. Según se lee en el documento de descerraje, participan de este allanamiento y los que se realizan a la par en los inmuebles de Villaverde, los fiscales Mabel Tuto, Juan Carlos Davis, Augusto Príncipe. Es una intervención que tiene una duración máxima de 48 horas, y hay que recordar también en el marco de esta investigación, estos allanamientos que se vienen realizando, que Bruno Pacheco también ha cumplido recientemente 100 días de estar en la clandestinidad. Es parte de los allanamientos que se están realizando en los inmuebles de Samir Villaverde, y que también incluyen en la casa del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Recordemos que también se está allanando en estos momentos el estudio Villaverde, ubicado en el distrito de San Isidro, las empresas de Ligarza. ¡Exitosa! Esto es San Juan de Mirafil.